Y no vinimos a dar sueldos, o a no arriesgar, porque no es solamente un problema de ingresos, es un problema de bien, es un curso personal, que me llegó la contraloría, que me llegó la personalidad, no importa, nuestro objetivo es cumplir un programa, y el programa es ambicioso, porque el mundo es un programa de cambio real, social, nosotros estamos afectando los factores de poder, porque al producir, o al querer producir transformaciones, hay que afectar los factores de poder.